Amigos de Nuestro Mundo, gracias por estar y acompañarnos en este cierre de año. Estamos ya en diciembre, haciendo un recuento de lo que ha sido el deporte en el Estado de México. Hoy agradeciendo amablemente. Hubiéramos querido estar en su escritorio, en la Oquette Rectoría, pero creo que el mejor espacio es el de deportes. Señor Rector, muchas gracias. Gracias a ti por hacernos esta entrevista y ser testigo de cómo estamos impulsando el deporte y cómo el deporte tiene que ser necesariamente parte obligatoria de la formación de nuestros alumnos. ¿Qué balance le hace el Rector Jorge de la actividad que tanto se ha promovido dentro de lo que es la Universidad Estatal? Muy provechoso, muy positivo. En verdad estamos muy contentos. Una medalla de plata en Río, participación de nuestros Olímpicos, de las 10 mejores universidades en el Conde a nivel nacional. Tenemos la Liga de Ascenso de los Potros. Vamos a concursar ya la Liga MX, los Potros Salvaje. De los cuatro mejores equipos de fútbol americano de México. Tenemos los triunfos de Margarita, los triunfos de Juan Luis Barrios. Tenemos también el tema de Elías Emigdio en el Vox, que va a seguir, nos anuncia en el ciclo olímpico. Ha sido un año muy fuerte en Torchito, bandera a las mujeres en el americano. En fútbol, sóccer, femenil. Es decir, la universidad ha sido muy equilibrada. Hemos dado apoyo a todo el deporte y ahí vamos poco a poco. Desde que lo hicimos, Derecho Universitario, el alumno ya puede exigir. Y la autoridad tiene la obligación de dar todos los insumos materiales, permisos, apoyos, para que el deporte pueda transitar regularmente. Aquel que busca ejercitarse y quiere o busca entrar dentro de lo que es el alto rendimiento. Mucho, mucho. Pero aquí tenemos que hacer una actividad conjunta. Autoridades, profesores, alumnos y sobre todo darle más presupuesto al deporte. Eso es vital. Mejores instalaciones, uniformes deportivos, apoyo en sus horas escolares, en sus exámenes, viajes de preparación, de campamentos. Aquí tenemos las dos dimensiones, el deporte recreativo, que hay que impulsarlo, pero también el deporte de alto rendimiento. A eso le apostamos también, porque es una naturaleza del propio muchacho, de la propia muchacha, que quiere tener un sentido de competencia contra sí mismo y después contra los demás. Yo invitaría a todos los universitarios a que hagamos deporte. Esto es vital. Esto es fundamental para poder equilibrar lo mejor en nuestra formación. ¿Qué han sido los Juegos Olímpicos hoy el punto clave donde la universidad pudiera decir hemos destacado con atletas de alto rendimiento? Así es. El deporte olímpico, el fútbol profesional, en el fútbol americano, en sus niveles. Pero yo creo que el olímpico es el sueño de todo deportista que desea practicar el alto rendimiento y lo vamos a seguir apoyando. ¿Hacia dónde va la Universidad Autónoma del Estado de México en materia deportiva? Hacia ser un referente deportivo. A que entiendan los profesores, los directores, a que entendamos todos que el deporte tiene que ser parte esencial en la formación. Es como ir a la escuela, es como estudiar matemáticas, derecho, arquitectura. El deporte tiene que ir de la mano con la actividad cultural. Son una trilogía que todos los gobiernos, municipios, federales, estatales, municipales, universidades, tenemos que incentivar en el joven. Desde el kinder hasta profesional, tenemos que hacer esa, como le llaman en los emprendedores, la triple hélice, aquí la triple hélice en el deporte. Tenemos que amarrar muy fuerte al muchacho cultura, desarrollo disciplinario profesional y deporte. ¿El sector privado también se tiene que adentrar dentro del deporte? Totalmente. Mientras el sector privado apoya el deporte, esto va a ser una reversión y un beneficio para ellos, porque tendrán profesionistas más capacitados, réplicas de gente buena, de gente positiva que aporte a la sociedad. El deporte, insisto, es fundamental. Los gobiernos no deben dejarlo de lado. Tenemos que darle igual énfasis al deporte que a la formación profesional. Señor rector, ¿qué mensaje le dará a los universitarios, a los deportistas de la máxima casa, en este cierre de año, feste de sembrinas, y que se adentra ya el 2017? Que lo sigan practicando, van a tener de aquí a mayo que yo esté todo el apoyo. Aquellos muchachos que les veamos las ganas en el alto rendimiento, en ese ciclo, los vamos a apoyar en todo, no deja de hacerlo. Y aquellos que de manera recreativa lo quieran hacer, igual van a contar con ese insumo, pero que lo hagan, por favor, que hagan deporte, que caminen, que corran, que practiquen una disciplina, que se inscriban, que acudan a las convocatorias. Va a haber becas, becas deportivas, becas para que ellos puedan transitar con sus estudios tranquilamente. Señor rector, felices fiestas, que el pase de lo mejor, y un 2017 de mucha salud y trabajo para lo que es la máxima casa de estudios y la entidad. Gracias, muy amable. Igualmente a todos los que nos escuchan, muchas felicidades en este fin de año. El rector Jorge Olvera García, rector de la máxima casa de estudios y la entidad. Gracias y nosotros nos encontramos en otra próxima ocasión.